Dale pa' acá, que eres VIP más No tienes que hacer fila, entra por la parte atrás Si, si, va, si, no, no, es lo que tú buscas Esto es tu noche, baby, yo quiero hacértelo Pegadito a la pared, la música es nada Así que métele, DJ Dale pa' acá, donde nadie nos vea Yo te aseguro que si te doy tela Pegadito a la pared, la música es nada Así que métele, DJ Dale pa' acá, donde nadie nos vea Yo te aseguro que si te doy tela Es que va a querer quedarse Yo va a querer que arranque Él lo dijo porque me pasa jugando La tuve firme en el bajo y sube Y uno pretende que no se enchule Si, mami, pa' que coja fresco y sube Si me voy medio pocillo, me destruye Sin careta, uno se zambulle Antes me huía, ahora soy yo el que le huye Tienes que soltarte Déjate pa' acalentarte No puedes enamorarte Porque yo lo que quiero es darte Tienes que soltarte Déjate pa' acalentarte No puedes enamorarte Porque yo lo que quiero es darte Yo quiero hacértelo Llegadito a la pared La música es nada Así que métele, DJ Dale pa' acá, donde nadie nos vea Yo te aseguro que si te doy tela Yo quiero hacértelo Llegadito a la pared La música es nada Así que métele, DJ Dale pa' acá, donde nadie nos vea Yo te aseguro que si te doy tela Ella me dijo, ni me mire, ni salude Me gustan rubias, yo hué azules Eso fue domingo y amor lunes Treinta veces porque contestar no pude Con calma, no te apures A mí me gusta su audio Pa' que dure Pa' vacilar, pa' que te cubres No lo pienses tanto, fluye No disimule Dale pa' acá, que eres VIP, ma' No tienes que sufrirla, entra por la parte atrás Si soy vacilón, es lo que tú buscas Es que tú no sé, baby Yo quiero hacértelo Llegadito a la pared La música es nada Así que métele, DJ Dale pa' acá, donde nadie nos vea Yo te aseguro que si te doy tela Yo quiero hacértelo Llegadito a la pared La música es nada Así que métele, DJ Dale pa' acá, donde nadie nos vea Yo te aseguro que si te doy tela El negro con el gay J. Álvarez, el dueño del sistema On top of the wall music Decime todos ustedes Flow music, La Maquinaria ¿Qué fue? Nasty La mente maestra Tengo Calderona GD Records Y Soulie De camino pa' la cima, baby Now ¡Suscríbete al canal!